... Doctor Troiano, ¿qué están entregando hoy en la unidad sanitaria María Eva? Sí, como comentaba, hoy no es solamente una entrega, hoy es una reunión con las obstétricas y con las promotores de salud en donde se trabajaron varios temas. Uno es el tema de salud sexual y procreación responsable, que se está dando una charla. Por el otro lado, hablamos de que el primero de mayo, ustedes saben que se inicia la asignación universal para todas las embarazadas a partir de las 12 semanas y hasta el final del periodo de su embarazo, hay un financiamiento haciendo todos sus controles. Bueno, esto hay que, digamos, explicarlo y decirlo para que la gente lo sepa. Se tienen que acercar y ingresar al plan NACER. Y por otro lado, una de las cosas que el municipio hizo el esfuerzo es entregar lo que estábamos viendo acá, que es un monitor, es un Sonicay, que es un monitor y un detector de latidos fetales para todas las obstétricas de todas las unidades sanitarias. Pero también estuvimos valorando la red perinatal, el trabajo de los promotores con las obstétricas en el primer nivel de atención, la captación en el segundo nivel de la derivación de las embarazadas de alto riesgo y la derivación de aquellos chicos de la red de que son de alto riesgo a un tercer nivel que, como ustedes saben, es el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Pero último quiero decirles que esto sí lo quiero recalcar, que en estos días, como hice en el Hospital Olier, quiero felicitar al equipo de salud, tanto obstétrica, promotores y todos los demás, en donde hay un ataque sistemático ahora de la oposición, porque no tiene que decir, en donde nosotros en estas reuniones vemos cómo trabaja la disminución de la mortalidad infantil de 16.2 a 10.2, que hubo en el 2007, en donde tenemos que recordar que muchos de los, digamos, los que son opositores, como puede ser Gaudio, bueno, también Gursi, tenían una mortalidad de este tipo y, bueno, ahora están hablando de que no funciona el sistema de salud, cuando el sistema de salud ha bajado 6 puntos la mortalidad. Y esto gracias al equipo de salud y a lo que el intendente ha puesto fuerza y ha puesto como política de Estado la salud. Esto hay que recalcarlo porque es uno de los municipios que ha disminuido mayormente la mortalidad infantil y esto es gracia a lo que le decía anteriormente. Así que, bueno, le agradezco también a Romina que este SIC es uno de los que más ha trabajado en todo lo que tiene que ver con los talleres de salud sexual y procreación responsable y todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción. Doctora, ¿qué características tiene este equipamiento y cuándo comenzaron a usarlo? Ante todo, gracias al municipio porque esto lo vamos a empezar a usar y la embarazada se puede detectar los latidos fetales con más precocidad. O sea, no es que más precocidad, sino que ella se siente más tranquila al escuchar a su bebé desde edad temprana de su embarazo y poder así, ante cualquier alteración, poder derivarlo al segundo nivel de atención. ¿Cuántos son los aparatos que se entregan? ¿Desde qué momento se pueden empezar a usarlo? ¿En qué momento de la gestación? A partir de las 12-14 semanas y un equipamiento para cada unidad sanitaria.